Como una manera de preservar las tradiciones y de enseñarles a las nuevas generaciones lo que significa una de las actividades más reconocidas de la Semana Santa, distintas instituciones y organizaciones de Cincelejo vienen viviendo lo que es el Festival del Dulce. Hay ahí todo tipo de dulces de diferentes regiones del Departamento de Sucre, como es el dulce de ñame, el famoso dulce de papaya, el dulce de corozo, la jalea de tamarindo, dulce de leche, entre otros. El Festival del Dulce es una de las actividades más esperadas por chicos y grandes por estos días de Semana Santa. Es la oportunidad del año para disfrutar de verdaderos manjares, de todos los sabores y olores. Telenoticias para estar bien informado.